Comenzamos nuestro recorrido en San Roque... ...un lugar perfecto para situarnos en nuestro viaje... ...porque aquí, desde el mirador poeta Domingo de Mena... ...contemplamos el Peñón, toda la bahía de Algeciras... ...e incluso, el norte de África. La localidad tiene un profundo arraigo histórico... ...la Plaza de la Iglesia es uno de los lugares más visitados en San Roque... ...en ella, está la Parroquia de Santa María Coronada... ...catalogada como bien de interés cultural... ...la construcción se inició sobre los cimientos... ...de la antigua Ermita de San Roque... ...del mismo siglo, es también el Palacio de los Gobernadores... ...justo al lado de la Iglesia... ...fue sede de la Comandancia Militar de la zona de Gibraltar... ...hasta el siglo XIX... ...muchos de los ataques durante los asedios a la Roca... ...se planearon aquí.